y en cierto modo me era incapaz de apuntar mientras estaba interpretando Uy, Bárbara ha girado aquí a ser más malévola y tengo que decirle que la próxima toma no se pase por ese lado Sí, hubiera sido una locura No, pues eso, y entonces lo que me pasaba era que menos mal que tenía Oriol que me ayudaba muchísimo en prácticamente toda la peli, como entre comillas ayudante de dirección, productor, de todo eso por un lado, y entonces por ese lado ha sido mucho más fácil y luego respecto al tiempo de grabación ha sido muy alargado en el tiempo sobre todo porque ocurrió durante casi un año de guionista en Gran Hotel y eso hizo que estuviera yendo a oficinas hasta las 8 de la tarde en Pozuelo de Alarcón y luego teniendo que montar a las 1000 de la noche pero sí que una de las partes buenas es que como se prolongó tanto el proyecto podíamos verlo, afinarlo, acortar, eliminar partes hemos cortado muchísimo, se ha quedado muy breve la película y sí que añadimos cosas, añadimos secuencias enteras la última secuencia, la parte en la que hablo yo en el baño me la grabé yo solo con una cámara, un trípode improvisando en casa y luego cuando le pasa a la montadora eso, como diciendo esto puede ser una maqueta de lo que quiero, pero ya llamaremos me dijo, va, no está mal y por qué no metemos esto que hemos grabado en el videoclub como insertado dentro de la narración que has hecho para tu falsa entrevista y entonces eso por ejemplo fue una idea de la montadora o sea, muchas partes se fueron la carta a Janique, una secuencia de la que no estoy especialmente orgulloso, la inicial pero me la inventé para reforzar el gag de la librería la librería no me funcionaba muy bien de por sí decías, porque este señor se para tanto tiempo con unas películas de las que no sabemos nada y entonces pensé, reforcemos el gag haciendo que justo antes haya visto una película de Janique y sembremos en el espectador la animadversión por este director austriaco y